Y bueno, vaya día para Felipe Calderón. Ayer el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, retó al expresidente a encabezar la marcha del 26 de febrero en defensa del INE. Aseguró que quienes asistan están a favor de que prevalezcan los lujos, dispendios y el despilfarro del instituto. Hemos hecho un reto a Felipe Calderón, enojosa para que encabece la marcha. Yo creo que sería un buen referente para los mexicanos que quien encabezara la marcha es quien ha venido manifestando de manera incesante un protagonismo con relación a lo que él considera un agravio a la democracia en México. Precisamente este martes se confirmó que los cerradores principales en la concentración masiva del próximo domingo en contra del plan B en materia electoral serán tres. El ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, la directora de la revista Siempre, Beatriz Pagés, y una persona del servicio profesional del INE. También adelantaron que colocarán un templete afuera de la Suprema Corte de Justicia para dejar claro que en México debe de prevalecer la democracia. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que la manifestación del próximo domingo, convocada por partidos políticos, organizaciones ciudadanas y académicos, no busca fortalecer la democracia ni defender al INE, sino debilitar la actual administración. Además, dijo que quienes vayan a la marcha son masoquistas y obedecen a grupos de intereses creados por corruptos. O sea, no es que les preocupe la democracia, lo que quieren es debilitarnos, socavar al gobierno para que no avance y se consolide la transformación y que puedan ellos regresar por sus fueros a seguir robando.